Bueno, ahora vamos a llamar A una personita muy especial para mí Bueno, no personitas Personita Se llama Juan Sánchez Es el guitarrista de aquí Y para mí más grande Del mundo mundial ¡Hasta punto! ¡Un aplauso para Juan! ¡Guitarrista de Johnson! ¡Guitarrista de Johnson! ¡Guitarrista de Johnson! Que al final ¡Suscríbete! Todo suave y tracks Todo suave y uncertainty ¡No podría ser Fue una angustia-media ¡No puedo equivocinar a tus hermanos! El curado es tu vez, tu me llamo No puedo ser tu personalidad No puedo ser tu personalidad No puedo ser yo, no puedo ser tu amor No puedo ser tu amor, no puedo ser tu amor Oh yeah, oh yeah Sigo tu Dios, ya me estás en el amor Oh yeah, oh yeah Sigo que yo te oh, me estás en el que Todos los te oh, me estás en el que Tengo el preencio, no puedo ser tu amor No puedo ser tu personalidad No puedo ser tu personalidad No puedo ser tu amor No puedo ser tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!